A los agentes egresados cumplieron el primer objetivo el primer objetivo de ustedes era ingresar a la escuela de agentes y hoy egresan y a partir de hoy se viene otro momento que no es fácil tampoco es difícil pero a partir de este momento ustedes asumen un compromiso un compromiso con los ciudadanos y las ciudadanas de toda la provincia de Rio de Janeiro porque tienen que velar con ellos tienen que cuidarlos tienen que protegerlos y por sobre todas las cosas tienen que respetarlos A las familias y como he estado acompañando el egreso en toda la provincia en las cuatro escuelas esta es la cuarta el cuarto acto que hacemos ahora a fin de año cerrando un ciclo antes lo hicimos con el personal penitenciario que también egresó este año y se incorpora a ese servicio lo hacemos ya incorporando 327 entre agentes y oficiales es decir nutrimos nuestra fuerza con toda la juventud con toda la nueva formación con la nueva mirada y ustedes se incorporan a una fuerza policial que goza de gran prestigio no solo en nuestra sociedad sino también entre las provincias de la Argentina entonces es un orgullo formar parte de una institución que está prestigiada por su tradición por los años que lleva en un trayecto de perfeccionamiento y Gracias por ver el video